¡Qué gusto de encontrarme con ustedes aquí en Ojo en Ojo! Sobre todo trayéndole su horóscopo del amor. Simplemente trayéndole buenas noticias a toda mi gente que me ve siempre por este FaceLight. Vamos a ver ahora con los amigos de Aries. ¿Cómo le va en el amor, en la familia, de repente con la amistad? Hazme una pregunta Aries. ¿Ya la hizo? Bien, salió un haz de oros. Eso indicaría evolución, matrimonio. También me habla de un embarazo, una semillita, por fin. Esto indicaría la unión, el matrimonio y la bendición para muchas mujeres que en este momento no pueden salir en cinta y que están luchando por medio de un tratamiento. ¿Crees en Dios? Es la pregunta. Pues bien, también esta runa, la evolución, habla que en el lado sobre todo de la salud, que por ahí no se veía muy bien, algunos dolores en cabeza y cuerpo desaparecen. ¿Quieres ver? Vamos ahora con los amigos de Tauro. Bueno, Tauro, hazme una pregunta. ¿Ya la hizo? No, le salió Odín, lo máximo. Dice que una persona mayor te va a apoyar en, de repente estás sufriendo mucho, te sientes sola o va a haber alguna conversación donde amistades y realmente la aprecio. Dios va a bajar del cielo y te va a mandar por intermedio de mucha gente, Tauro, mucha ayuda. Y te va a demostrar que eres uno de sus hijos predilectos. ¿Crees en Dios? Pues salió el haz de oros para ti. No hay pregunta que por ahí puedas hacerme que yo te diga que te va a ir mal. No la hay. Géminis, vamos a ver Géminis, ¿cómo sale? Géminis en el lado amoroso. Ay, 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 Géminis, salió de cabeza. Cuando sale el haz de cabeza quiere decir que una relación después de mucho tiempo se rompe. O que de repente tu pareja está en el otro extremo y pareciera que ya no hay sentimientos como tú querías que se den. No te encapriches. Porque Géminis, acuérdate que los gemelitos son a veces medio rayados, medio locos. No reacciones mal. No reacciones mal porque esto me indica un poco de violencia en tu cabeza. Cuidado. Cáncer. Una pregunta. Vamos, concéntrate. ¿Salió quién? Mira, de esta punta salen dos, se unen en una sola. Esto me marcaría un compromiso, una relación, un matrimonio. Muchos cánceres estas semanas se están casando. Otros que se estaban alejando o habían roto familias por la amante, que nunca falta por ahí alguna miserable. Pues bien, lo que sí veo claramente es que se recupera una familia, se da la oportunidad. También me habla de uniones ventajosas entre amistades que pueden ayudarte a surgir mucho también profesionalmente. Vamos con Leo. Leo, 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 Leo. Vamos, Leo. Hazme una pregunta. ¿Listo? La victoria. La victoria. Win la victoria. La puerta principal para lo Leo en el lado familiar, sentimental, de amistad. No hay nada. También esto cuando sale, habla que sobre todo vas a tener la victoria con gente que por ahí, cuñados, suegros, suegras, metiches, que te estaban fregando, vas a tener victoria sobre ellos. Aléjate, te diría, más que una represalia, aléjate de esta gente que no vale la pena. Win la victoria aparece también cuando vas a cambiar de casa. Virgo, concéntrate en mí, Virgo. Vamos. ¿Una preguntita? ¿Ya la hizo? Berrana. B. Bonanza. Buena suerte. Buenos sentimientos. Berrana dice crecer. Crecer profesionalmente y emocionalmente y sobre todo psicológicamente. Veo que has aceptado una separación entre tu pareja y tú y estás evolucionando y veo que miras para otro lado. Muy bien, nativo de Virgo. Así tienen que ser las cosas. Uno tiene por qué capricharse en uno solo. Tienes para un montón de gente por quién conocer. O sea, también Berrana habla que en el lado de la salud, después de una operación, te veo recuperándote rápidamente. Libra. Veamos, Libra. Libra, 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 Libra. Iba a agarrar esta. Ya ni modo. Ay, esta ya iba a agarrar, ya la había agarrado ni modo. Cuando la tengo que agarrar ya no la puedo soltar. Este es Is. Es un as de oros, pero negro, malero. Indica inmóvil. Esta semana, todos los nativos de Libra, del primer hasta el último decanato, tienen que cuidarse mucho de accidentes, de asaltos o mucho riesgo dentro de la calle porque va a estar al límite. Si tienes una reunión, no te vas a morir si no vas a esa reunión. Cuida tu vida porque es una sola y ahora, como está la situación, puede pasarte cualquier cosa. Cuídate esta semana, Libra. Nativo de Scorpio. Vamos a hacer una pregunta. Vamos, ¿sí? Bueno, te comento dos cosas. Salió Ger la cosecha. Dos cosas. Esto indica ya una mujer embarazada o has embarazado a alguien. Oh, my God. Ya lo sabe tu familia. De repente tiene un mes recién o la mujer ni siquiera se ha dado cuenta que está encinta. Ger la cosecha dice noticias de embarazo dentro de casa. También habla de que entre también otra opción es que la familia se va a reunir y va a formar muchas, veo muchas familias que forman empresas, pero con mucho cariño. Al menos por ese lado vas por buen camino. En el lado del estudio o la salud no veo nada malo. Pero sobre todo esto marca que la familia se incrementa. Sagitario. Sagitario, Sagitario. Una preguntita. ¿Listo? Está de pie. Lagu. La familia. Dice, los hijos que te preocupaban que estaban desnivelados o que se estaban torciendo, van a enderezarse, van por buen camino. Lagu. La familia. También hablan de unión sentimental, la comprensión entre pareja. Y una reconciliación, una, por ahí de repente algún plano legal, una conciliación. Lagu cuando está de pie, habla del número uno. Es tu semana de recuperar a tu hogar. Trata en lo posible de no gritar, porque gritas demasiado, Sagitariana. Capricornio. Hazme una pregunta, Capricornio. ¿Listo? Sale Ansur. Ansur está marcando que de aquí a tres días tienes una llamada de un ex que por ahí no me agrada mucho. Si tú preguntaste, Amatista, voy a regresar con mi ex, me quiere. Hay sentimientos, pero este pata no me agrada. Así que Capricornio, si estás también, esa vieja que le gusta estar con chibolos, si te vas a meter en una relación con un menor, te vas a jorobar la vida. Pero bueno, hay señales de que aparece esa persona. Acuario. Una preguntita. Mira, sale Manás, está de pie. Esto indicaría que para los que están de repente buscando una mudanza, viendo un examen de salud y están pasando por algunos apremios, no va a salir nada malo. Manás cuando sale de pie está hablando de crecimiento emocional, espiritual, sobre todo de limpieza en tu corazón. Vas por buen camino. El miércoles tienes una visita inesperada, pero te va a agradar la visita. Y Pisces, ya terminamos con Pisces. Una preguntita. ¿Ya listo? Bien, Pisces, los Pisces no son mucho de hacer amistad, al contrario, tienen mucha gente hipócrita alrededor que siempre los sigue. Pero en este caso te veo a cuatro personas, Pisces, que van a acercarse a ti por cariño, por aprecio. Pueden ser familia también, pero también dentro del trabajo te estás haciendo querer, cosa que si retrocede un año eras la más odiada o el más antipático. Entonces, Pisces, vas por buen camino, un haz de oros, una semana donde Dios te demuestra su cariño por intermedio de mucha gente y sobre todo de mascotas. Bendición. Me voy corriendo en mi escoba. Hasta la próxima semana con el horóscopo del amor, con esta servidora amatista.